Tenemos en esta mañana a Gonzalo Raberta, jugador de Villa San Carlos. Gonchi, Gonza, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, una situación límite, extrema, otra más en el fútbol argentino. Quizás y poniendo un poco de contexto a la gente que está del otro lado en la provincia de Buenos Aires. Villa San Carlos, un club ordenado en los últimos años que creció muchísimo, pero que no está ajeno a la realidad del fútbol argentino. Sí, por ahí esa es una de las cosas que más duelen. El club, como vos decías, está ordenado, siempre fue prolijo, siempre tuvo el plantel al día. No tiene deuda con nadie, ni siquiera con AFA. Y pasar esta realidad hoy en día duele. Nos obliga a parar porque es una obligación que nos ha sucedido. Obliga porque no los chicos, hay muchos chicos que están en una situación muy complicada. No tienen ni siquiera para cargarle nafta al auto, como recién hablábamos, para ir a entrenar. Entonces, por eso estamos obligados a parar un poco. Sabés que, bueno, lógicamente se han tomado medidas de fuerza. Recuerdo el año pasado en Primera División que Quilmes, por ejemplo, en la temporada pasada de este año, no ha concentrado durante varios partidos. Sí, la bandera de Chicago al cierre de la temporada pasada. Pero acá se llegó a la instancia de ni siquiera ir a entrenar. Y en el comunicado que yo leía ayer a la tarde, se expresa que es directamente para la Asociación del Fútbol Argentino, pero para los futbolistas argentinos agremiados que supuestamente es el... Y debiera dar respuesta. Claro, y que nuclea allí los reclamos de todos los futbolistas. Sí, sí. Siempre han estado presentes y en este caso hemos intentado comunicarnos con ellos para que avalen y para que, aunque sea, organizen alguna reunión entre los clubes de la categoría y ver cómo solucionamos esto. Pero bueno, no hemos tenido respuesta de su parte tampoco y estamos en esta condición hoy en día de tener que parar porque llegamos a un límite que no da para más. No es ni siquiera un capricho, es porque es la realidad, no podemos más. En este caso, y siempre se hace una diferencia entre los futbolistas y las dirigencias o entre los planteles y las dirigencias, en este caso el presidente Villasacarlos o la comisión directiva avalando la decisión que ustedes tomaron porque no tienen respuesta, porque fueron a AFA, porque no reciben plata y porque además incluso a los planteles o a los clubes les deben dinero todavía a la Asociación del Fútbol Argentino. Sí, sí, es así. Primero lo hablamos con Pablo Morán, él está de acuerdo y entiende la situación del plantel y después lo hablamos con Alejo Colombo y también estuvo de acuerdo con el paro y es por esto que decís vos, AFA no envía la plata y los clubes no reciben y hay muchos clubes de esta categoría que se sustentan con la plata de AFA solamente. Es así el tema y bueno, no se puede sostener. Te tocó pasar de la peor etapa de Villasacarlos a una muy buena que fue aquella que lograron el ascenso a la B nacional con otros recursos, con otro impulso y hoy está. Este es un momento crítico, si es que mirás al futuro, digo con todo ese recorrido que tenés, de no saber dónde están parados. Sí, yo nunca lo había visto en el fútbol que haya pasado algo así. La verdad que es angustiante también ver a los chicos haciendo el sacrificio que hacen porque no es un mes, un mes nosotros le hicimos el sacrificio, el segundo mes lo volvimos a hacer, ya el tercer mes no se puede más. Por eso digo que también te angustia un poco porque hablando de estos temas, a mí cada vez que hablamos de estos temas me agarran el escalofrío de pensar en la familia de los chicos, de los chicos que tienen hijos, que tienen que llevarle comida a la casa y no lo pueden hacer. Hoy en día Villasacarlos da la posibilidad de vivir de esto, ni siquiera nos salvamos con esto, pero sí vivimos mes a mes y hoy ni siquiera pueden sostener esto. Es una realidad distinta a la de los futbolistas por ahí de categorías más altas en las que se pueden dar el lujo si querés de estar 6 meses sin cobrar, digo, no está bien, pero que tienen un soporte económico por los sueldos que perciben que son muchísimo más cómodos que quizás la realidad de lo que les toca vivir a ustedes, que como vos decías, tienen que ir todos los meses con el sueldo que es digno si querés, pero que cuando falta, digamos, se siente muchísimo. Y ahí me imagino un montón de historias que contabas vos recién de uno de tus compañeros que no puede cargar nafta, que ni siquiera para ir a entrenar, me imagino que de esas hay prácticamente en cada uno de ustedes. Sí, sí, ni hablar. Por ahí la gente, hay gente que por ahí no está al tanto del ascenso y se piensa que por ahí cobramos números grandes y no es así. Puede ser que haya clubes de la categoría que sí, pero son muy poquitos que pueden cobrar un mes y vivir dos o tres. En este club, como en la mayoría de los de esta categoría, se vive el mes, cobrás y vivís y es el día a día. ¿Qué respuestas tuvieron o qué comunicaciones tuvieron del entorno, del resto de los clubes? ¿Se han comunicado con alguno de ustedes? Sí, ayer después que decidimos hacer esto, lo que habíamos quedado es que los chicos que hayan pasado por otros clubes que se comuniquen con compañeros y bueno, todavía no estoy al tanto, pero sí alguno que otro que está en las mismas condiciones que nosotros. Después hay alguno que otro club que por ahí se puede autoabastecer, digamos, sin lo que es AFA, pero son la minoría, como te decía hoy. ¿Crees que varios pueden llegar a tomar este camino después de la decisión que tomaron ustedes? Sobre todo de comunicarla, porque a veces queda en eso una situación de paro por falta de pago y queda como una situación interna dentro del club. Aquí es exteriorizar un problema que es común para casi todos los clubes del ascenso, ni siquiera de la categoría. Tal cual, sí, sí, es la idea. Arrancó Santelmo, Santelmo también había hecho lo mismo unos días atrás. Bueno, ahora seguimos nosotros y estaría bueno. Es la idea, así también los clubes que, aunque estén al día, por ahí solidarizarse y hacer lo mismo. No sé, si llamarlo protesta, pero en cuestión de esto, de que hay algo en común que es sobre todo los clubes. ¿Y la familia? Y la familia resiste, la familia apoya, la familia colabora. Por eso te digo, un mes te ayuda a la familia, al otro mes te ayuda por ahí algún amigo en confianza y al otro mes no tenés ni siquiera quien te ayude. Pero bueno, por suerte la familia siempre está, que es lo importante. Es una buena medida, visibilizar estos problemas porque el fútbol, digo, no es ajeno. Y sobre todo en este tipo de categorías. Así que me parece bien que se haga visible un reclamo como este, que no es común en el fútbol argentino. Digo, por la primera pregunta que hacíamos, que tiene que ver con tomar una medida de fuerza de ni siquiera ir a entrenar, pero que está bien, digamos. Son trabajadores en el fondo. Sobre todo aremiados, que debiera dar respuesta en este contexto y que no aparece. Lo último, ¿tuvieron repercusiones del hincha de Villa San Carlos en este contexto? Sí, por lo que pude leer, están con nosotros también. El hincha de Villa San Carlos sabe lo que nosotros hemos dado por el club y sabe la realidad del club también. El club sostiene el plantel, pero sabe que nosotros vamos día a día. Eso el hincha del club lo sabe, por eso está con nosotros. Seguiremos el tema. Vamos a ver cómo continúa. Y bueno, visualizando estas cuestiones que son las importantes para que se solucionen. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes.